Te presentamos la nueva fórmula de Blevit Plus. Son las únicas papillas de cereales con efecto simbiótico, ya que incluyen fructooligosacáridos fundamentales a la hora de modular el desarrollo de una microbiota intestinal equilibrada. Y probióticos, como la Bicidobacterium infantis IM1, patentada y exclusiva de Laboratorio Sordesa, que ayudan a la maduración del sistema inmune y digestivo. Blevit Plus también aporta los beneficios de los cereales integrales de grano completo. Además de un alto contenido en hierro, calcio y nueve vitaminas. Y ahora con un 85% menos azúcares que la fórmula anterior y 0% azúcares añadidos. Todo ello con el delicioso sabor de siempre. Blevit Plus. A ti te gustan, a él le encantan.